Hola a todos, ¿cómo están? Mañana, 12 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia. ¿Qué es esta enfermedad? ¿Cómo se trata? Y es por eso que invitamos a nuestro programa a nuestra compañera, Marcela Furlano. Ella trabaja en Radio Niwil y también una profe de Educación Física, Paula, para que nos cuenten cómo se puede llevar una mejor vida. A mí me detectaron la enfermedad, el diagnóstico ya llegó más de tres años, pero venía aproximadamente con unos cinco o seis años de dolor. Lo que tiene la fibromialgia es un dolor crónico, permanente, en algunos casos. El dolor se siente como si fueran las articulaciones, ocio muscular, y tiene como crisis de dolor. Hay etapas, hay momentos en el año, sobre todo en primavera y en otoño, donde dan crisis de dolor. En mi caso, por ejemplo, si tengo una crisis, puede ser que se me produzcan ciertas contracturas y no puedo caminar. Es decir, un día puedo estar muy bien y al otro día no puedo caminar. Es bastante difícil porque la calidad de vida de la persona que tiene esta enfermedad se ve afectada. Lo que se dice, en base a evidencia, es que la actividad física ayuda, o un programa en base a la actividad física, ayuda a reducir esos síntomas, esa fatiga, esos dolores. Ayuda muchísimo, solamente que hay que trabajarlo de una manera bastante específica. El entrenador o el instructor debe trabajar acorde al médico de cabecera, sí, es lo más recomendable, de la persona, porque la persona puede tener, si bien ataca exclusivamente a mujeres casi, pero son todos los cuerpos diferentes, todas las, es todo diferente. Y la madre, fundamentalmente, se da en las mujeres. Lo importante es que acudas a un médico que te sepa guiar, que te sepa tratar. Y lo fundamental es la actividad física. Muchas gracias por estar del otro lado. Como siempre, nos vemos en el sitio. ¡Gracias!